Cine con Torres Dulce, con Eduardo Torres Dulce y vamos a hablar de cine también con la directora de esa película Claro, con Clara Es que, pero fíjate que esta entrevista la teníamos cerrada de la semana pasada O sea, yo me enamoré de la película Tú ya sabías algo Me enamoré de la naturalidad Bueno, hay que traer a esta mujerita Enhorabuena por su trabajo y muchas gracias por acompañarnos Siempre, siempre, democracia 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 de John Major Ven a tu marquetonense Donde podrás disfrutar de una amplia selección de productos repartidos en dos plantas En la planta menos uno Podrás encontrar más de 11.000 artículos de alimentación Bebida, perfumería con atención personalizada Bebé, mascotas Además, para tu comodidad Te llevamos gratis la compra a casa